¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a suscribiros al canal de Minikong. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Este se parte porque siempre pido igual y el igual también. Bueno, vamos a hacer el reto de Isaac4 que nos dice que reto a ganar una partida con la fábrica de clavos, lanzadores de achoras y el platanal. Puedes usar la torre gratis. A ver, este reto lo hicimos ayer. Vale, lo pasamos, pero yo no sé qué coño he hecho, que lo he perdido. Lo he perdido. El platanal, la fábrica de clavos y la torre extra se puede usar o no. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Bueno. Vale, o vale. Pues vamos a ver, no nos dice nada de muerte súbita ni cosas de estas. Así que tenemos libre decisión. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Sí, sí, ya sabemos. Mala torre. Nos ha puesto ahí este. Mala, mala, mala. No me gusta nada. ¿Tanto les gusta a la gente poner el cobro, no? No. No me gusta lo que se dice nada. Le voy a empezar a enviar mierda, pero ya. ¿O no? No, porque cuesta dinero. ¿Cuánto? 500. Claro, él ahora estará a hacer dinero. No, no. No, este. ¿Me voy a subir la muerte súbita? A este voy a intentar cargármelo. En la ronda 8. ¿Con metálicas? En la ronda 8, no en metálicas. Con las amarillas estas. Es que depende... Depende de lo que ponga. Depende de lo que ponga. Hola, Kira. ¿Qué pasa, bicho? ¿Cómo que bicho? Ya me habéis echado en nuestra gata. Depende de lo que ponga. A ver si tiene suerte y le mata. Es que es tonto, o sea... Los cobras casi no meten daño. Ya. Lo que hacen los cobras es puñetear. ¿Y dónde basta? A ver qué hacemos, chicos. Vaya, no se ha puesto ya esto. Mira, estamos cerrados. Hombre. ¿Eh? Yo intentaría cargar ronda 13. ¿O no? ¿Ronda 13? Sí. No lo vamos a cargar, ¿eh? ¿Por? Porque no nos lo vamos a cargar. ¿Ya ha puesto el tocho? Sí. 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 ¿Y qué, bro? Yo creo que con eso te lo cargar, tío. Y que ponga ese. ¿Sabes? No. Tete se llama. Pasa, tete. Pasa, tete. Pasa, tete. A ver, a ver. Pasa, tete. Pues aún malditos cobras. Espérate, porque igual... Igual antes. Igual antes. Ay, qué mamón ha estado al oro. Bueno, pero me lo ha dejado al huevo. Eh, 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 a ti también te están usando. Nada. Ah, eh, eh. Qué flipadete aquí el Minicom, ¿eh? Ya me iba a dar la mano y todo y ¡tas! Y el mamón ha estado al loro. Vamos a echar otra. Os digo que ayer, ayer la pasamos. Sí, sí, ayer la pasamos. Solo que aquí Minicom... No sabemos lo que hizo. Lo desfumó. Tenía que haber echado... Ah, es que he tardado mucho. Es que tardan muchísimo en enviar las cosas. Este... Este está... Está tonto. Tarda mucho, que sí, chaval. Está tonto. Ya veremos cuando le toque que le habéis puesto alguno... Para que lo haga él. De mis retos. Ay, perdón. Joder, que iba yo a coger las armas que me daba la gana. La tanavita chuela. Es una mierda el mortero. Una porquería. Es una maldita mierda. Joder, macho. Macho, ¿qué tengo yo aquí contra los... Los cobras, os lo digo de verdad, macho? Joder, eh. Maldito bicho. Joder, eh. Me tocan las narices, los cobras. Hombre, me tocan las narices. Mira, ya sabemos que tiene un bucanero. Sí. A ver qué tal se da. Esto vale. Bueno, creo. Esto vale como reto superado, ¿eh? Sí, mi oponente se desconecta. Eh, vale. Isaac. Yo creo que sí. No, hombre. Ahora hay que intentarlo otra vez. Playerami. Esos que se llaman player, de verdad. Algo tienen que esconder, ¿eh? Algo tienen que esconder. Tento superado. Bueno, venga. Vamos a hacer otro intento, chicos. Joder. Me está llevando más este reto. Bueno, a ver. Por lo menos, un poquito más divertido que el de ayer, si está siendo lo que quieran. No sé, Isaac, si lo vamos a superar o no. SK-LK. Pero bueno. Por lo menos, nos estamos riendo. Joder. Iba a coger yo otra vez esto. A ver. Platanales. Y... 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 ¿Qué haces? Un momento que se te ve un poco más. Ahí la mano de Alien. ¿Qué haces, tío? El Superdator. Y la cabaña. La que llamáis la cabaña. La cabaña de los monos. La aldea. Se llama una aldea, tío. Yo si tuviese un mono, le enseñaría a tirar dados, ¿eh? Sí. Y pondrías globos, ¿verdad? Claro, claro. Una valla llena de globos y con clavos. O sea, con dardos. Y venga. Mira, él también está haciendo el mismo reto que nosotros. Sí, porque si no, no me lo explico, ¿quién? Se coge esa mierda de arma. No, hombre. Este arma no está mal. Este arma no está mal. Ni bien. Bueno, voy a poner este porque ahora mismo no tenemos para... Ni bien ni mal, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Para que tú lo veas o qué? No, ahí para el sitio más... Dale a Shell. Que lo mejora automáticamente. Tirás ahí. ¿Eh? ¿A dónde? A Shell. Aquí. Con dos Eres. Aquí. Ah, sí. A Shell. A apagar el ordenador. Ahí te va de puta madre. Oye. Ahí va, ahí va. Se me ha escapado, chavales. No suelo decir taco. Se ríe aquí. Siete palabras que dice, quince tacos. Se ríe aquí el Mesías, ¿o qué? Yo creo que por cada palabra que dice, por cada palabra que dice, tres o cuatro tacos, suelta. Mira, si mi padre le diesen un céntimo por cada taco, ¿qué dice? No, ¿qué he dicho? Aquí en el canal no me oís decir taco. No. Voy a empezar a decirlo. Y entonces veréis lo que es... Mini con envención. Lo que es saltar por esta boquita. De piñón. Está haciendo el mismo reto, ¿eh? También ha pillado platanares. Dios, lo ha mejorado ahí a la voz. Ah, sí. A los radiales. Mejora algo, ¿no, macho? ¿Por qué? ¿Voy a mejorar algo? Sí. Me estoy esperando para la doce. Si no pone nada para la doce, así que se salga de tal, le va a ir, le va a ir la de Dios es Cristo. Le va a ir. Pues si te vas a sentir mierda de esas. ¿Qué mierda? Puta, muñeteros pinchos. Morunos. Pinchos morunos. A ver si te lo agarra ya de una vez. ¿Verdad que sí? Bueno, por fin, chicos. Por fin, Jack. Por fin, chicos. Bueno, venga. Oye, ha sido un placer, ¿eh? Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.